Eso es Vamos a cantar entonces Bien fuerte, que el señor nos va a firmar Y lo vamos a poner en Youtube Lo vamos a poner en nuestra página web Y esto dice y suena así Nos quedamos, nos quedamos Ok, nos quedamos Ok, lo tenemos aquí Así como cuando viene la baixa Eso es Así es Así es Así es No me voy a envejecer Tanto ya se va para siempre Cuando amanece otra vez Jamás no será esta noche Para vivir nuestro amor No me voy a envejecer 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!